Muy bien, pues aquí tenemos la última versión de los auriculares Wolverine de M-POW, ¿vale? Básicamente son unos auriculares para llevarlos puestos inalámbricamente, funcionan por Bluetooth, lo puedes conectar al móvil, a donde quieras. Nos dicen que aguantan 8 horas de hablar, porque puedes hablar por teléfono con ello, tiene un micrófono integrado, te aguanta 300 horas en stand-by, te recorre un rango de 10 metros en lo que sería el Bluetooth y menos de 2 horas de recarga. La ventaja es eso, que es que se carga muy rápido y para el pequeño tamaño que tiene la batería dura muchísimo. Básicamente, nos vienen aquí en una cajita bastante simple y chula, y vienen aquí lo que son los auriculares. Bueno, en una bolsita, todo muy bien empaquetado, y bueno, el diseño es muy chulo, muy elegante, ¿vale? Veis aquí las terminaciones con un tono plateado, bastante llamativo, y lo que sería el auricular para meterlo en el oído, ¿vale? Aquí lo tenemos. No pesa nada de nada, y tienen esta gomita protectora, que si lo desenrollamos, podemos apreciar lo que es la medida del cable y todo esto. Vamos a ver si lo desenrollamos bien. Muy bien, pues aquí lo tenemos. ¿Veis? Tan simple como esto. Tiene un cable que les une, correcto, esto no hay que enchufarlo a ningún auricular, esto se conecta por Bluetooth y es muy fácil la conexión. Básicamente es mantener apretada aquí un botón y esto le vinculas, ¿veis? Se enciende ahí un LED para vincularlo a cualquier teléfono móvil, tablet, ordenador o lo que sea. Lo tenéis muy sencillo. Veis aquí la terminación. El tema del auricular, vienen distintos adaptadores, ahí ahora los vemos de oído. Pero para que veáis la largura del cable, nos sobra para una cabeza normal, esto no da ningún inconveniente. Ni muy largo ni muy corto, un tamaño perfecto. El micrófono para hablar por teléfono viene justo ahí, en ese agujerito, ¿vale? Aquí tenemos micrófono, así que podemos hablar por teléfono mientras estamos corriendo, haciendo deporte, en el gimnasio, lo que sea. ¿Qué más trae la caja? Pues bueno, lo que os comentaba, viene con unas gomas, si se deja abrir, que son para adaptar el auricular a cada tamaño de nuestro oído. Viene aquí el cable de recarga, que es un micro USB. ¿Veis? Un cable cualquiera, lo podéis cargar con cualquiera, no hace falta que sea específicamente con este. La recarga se hace en uno de los dos auriculares, veis aquí arriba, tiene una tapita, la levantáis y ahí se enchufa el micro USB para recargarle. Se encende la LED y demás. Y en esta otra bolsita, no sé si lo podéis apreciar, pero vienen distintos adaptadores de oído. Hay unos que te dicen que son para interiores y otros para exteriores. Para interiores para que no se te caiga, para que quede bien sujeto al oído. Y para exteriores para el tema del ruido, sobre todo. De que, bueno, yo salgo a correr por ahí y con esto me insonoriza aún más de lo que hace. Porque, si os fijáis la forma, se mete muy bien en el oído y funciona perfecto. Pues aquí tenemos los adaptadores. Incluso trae esto, que es muy útil. Esto es para enganchar el cable. ¿Veis? Ahí hace como una S. Y así no tenemos que ir con todo el cable suelto, sino que con esto lo tenemos atado. Es bastante útil. Trae estos adaptadores de distintos tamaños. Vale, por cierto, aquí me faltaba uno por sacar. Ya decía yo, que eran cuatro. Distintos tamaños en relación al tamaño de nuestro oído. Más grandes, más pequeños. Vale. Y estos son los adaptadores de exteriores. Para salir a correr por ahí. Esto se quita muy fácilmente y esto se agrega simple. Pues nada, un audio muy bueno. Se oye muy bien. Ya teníamos otros auriculares de esta marca, un modelo anterior, y se oía fantásticamente. Sobre todo, sorprende mucho la batería. Parece que no va a durar, que no va a aguantar. Y sí, estas cosas aguantan bastante. Una pequeña batería que lleva ahí dentro y funciona de fábula. Así que esto es, ni más ni menos, unos auriculares para escuchar música, para hablar por teléfono y para lo que queráis. Lo podéis enchufar en cualquier cosa. Veis que no pesa casi nada. Son muy cómodos, muy prácticos. Lo metéis en un bolsillo y como que no ocupa espacio. Está muy bien, os quitáis el cable adaptador para tenerlo que enchufar. Y esto obviamente funciona en cualquier teléfono que tenga Bluetooth, ¿vale? Sea un iPhone, sea Android, sea lo que sea. Hasta en una tablet, de lo que sea. Veis, está todavía intentando sincronizar. Entonces, para subir y bajar el volumen, tiene aquí unos botones. Pero bueno, para apagarle, se mantiene apretado este central. Te suena un sonidito y te dice Power Off. Te lo dice una vocecita y todo. O sea, está muy currado el sistema. Pues estos son muy recomendables. Venga, seguiremos proyectando vídeos, viendo análisis de productos y demás. Si tenéis cualquier duda, no dudéis en comentarla. Hasta luego.